El responsante de eso se llama Jail Bolsonaro. Jail Bolsonaro abarrotó a Guasá de noticias falsas para su campaña y Guasá se vio obligado a tener que limitar eso solamente a cinco personas para que le den más trabajo a la gente a compartir noticias falsas. Eso ha impactado de esa forma en la política, el tema de la comunicación digital. Si puede avanzar, por ejemplo, por favor. Miren, vamos a ver ahora la comunicación digital desde el punto de vista del marketing político y las campañas electorales. ¿Cómo ha variado esto? En tres dimensiones. Primero, ha cambiado la forma de comunicar. La comunicación es mucho más rápida. La comunicación tiene hoy muchos más competidores. Los actores políticos hoy tienen que ver de qué forma se pueden parecer al público que se van a dirigir. Evidentemente que eso ha variado. Ha variado también en la forma de organizar la política. Todo el que quiere accionar en política hoy tiene que crear un mapa político de comunicación digital. Quiere que segmentar. No es lo mismo hacer un video para dirigirse a un público joven que hacer un videíto para dirigirse a un público más mayor que no es nativo digital. También dentro de esa organización tú tienes que estructurar, ¿verdad? No solamente las edades, sino también los valores que tú quieres transmitir. ¿Y en las redes también? Claro que sí, específicamente a partir de las redes. Y también cuando hablo de organización electoral, también hay otro elemento que es, te ha dado la oportunidad también de generar nuevos problemas y nueva forma de enfrentar los problemas en el marketing político. ¿Por qué? Usted tenía antes una crisis. Cualquiera que fuera, tenía que llamar a Iluminada, tenía que llamar a Miguel, que son estrategas de eso. Mira, yo quiero manejar este asunto. Me han hecho una campaña sucia. Yo tenía que arrancar, entonces, hablar con José Gutiérrez. Arrancar para donde Pepín Corripio. Había que arrancar para donde Poppy Bermúdez. Había que arrancar para donde Gómez Díaz. Había que arrancar para donde Don Bienvenido. O sea, había que hacer un periplo con todos los dueños de medios para tú explicarles a ellos y a sus colaboradores que no fue eso lo que pasó. Tú con un videíto, buenos asesores, tú explica claramente lo que pasó. Probablemente el daño entero no se te vaya, pero tú puedes explicar eso sin ningún tipo de problema hoy. Igual está la aparición de nuevos problemas. Cualquiera hoy, como voy a explicar algunos casos aquí más adelante, cualquiera hoy te genera una crisis solo con un Twitter. Yo recuerdo una, por ejemplo, las empresas han tenido que buscar a Community Manager hoy, todas las industrias públicas. Hay un Twitter que me gusta mucho, de alguien que amenaza y describe siempre. Él se está quejando de un servicio y dice, tengo un Twitter y dice cómo usarlo. O sea, estoy empoderado, está diciendo, ¿verdad? Entonces, fíjense, por ejemplo, esto que está aquí, señores, para que ustedes vean la dimensión de esto, cómo estoy impactado en las campañas electorales y en el marketing político. ¿Quién conoce personas que hacen eso? Como esa imagen que está ahí, que se sientan a comer y todos sacan el celular y nadie está pidiendo que la comida. ¿Quién conoce eso? ¿Quién se duerme así, pone su celularcito ahí en una mesita o arriba de la cama? ¿Quién hace eso a ti? Te pongo ese ejemplo, miren, señores. Las dos actividades más importantes del ser humano, las dos actividades más importantes del ser humano son la alimentación y dormir. La alimentación, ¿por qué? Porque desde que apareció la etapa del cocido, ¿verdad? El ser humano pasó de 35 años a 70, su expectativa de vida, de que el fuego pudo cocer los alimentos. Eso es lo que te permite mantenerte en el tiempo. Y dormir tiene dos funciones, el sueño humor y el sueño profundo. Uno es para la regeneración cognitiva del cerebro y otro es para sentirte que tú descansaste, para regenerar el cuerpo. Si tú no haces regeneración cognitiva, tú no recuerdas lo que haces en el día. Eso es durmiendo que se logra. El que es, digamos, una persona productiva, como son la mayoría de todos ustedes que están aquí. ¿Quién duerme hecho ahora de lo que están aquí? La verdad, su propia visión del mundo. Como usted tiene ahora, quizás todos los que estamos aquí, tenemos medios de comunicación, al margen de las redes sociales, estamos en radio, estamos en televisión. Dices, no, pero mi verdad es esta. ¿Y por qué es que tiene que ir el país? Entonces, la búsqueda de la verdad tiene que ser el origen hacia donde deben volver los periodistas, la búsqueda de la verdad. Pero también en la política, la batalla es precisamente por la verdad. ¿Quién tiene la verdad? El oficialismo, la oposición, los ciudadanos. Se está yendo la luz realmente porque hace mucho calor. ¿Quién tiene la verdad? El calor es una percepción, la delincuencia también lo es. Entonces, la realidad es que lo urgente para nosotros como comunicadores, pero es verdad, si me pongo del lado de ustedes, es la búsqueda de la verdad. Pero en ese ecosistema digital, del lado ya de los políticos, siempre, ¿qué es lo que ellos buscan? También imponer su verdad. Lo que está pasando ahora es diferente a lo que sucedió en la pasada gestión de gobierno. Si ustedes analizan el debate público, ahí es que se limita todo. Lo que era antes y lo que era ahora. También la competencia por la atención. Iluminada decía hace un momento, bueno, hay muchas técnicas, muchos trucos para uno retener la atención. La atención ahora mismo es uno de los bienes más preciados. Tú tienes quizás entre 3 y 10 segundos para que tú le digas a la gente por qué tienes que prestar atención. Si no, bye. Adiós, no tienes más atención porque tengo demasiadas opciones. Lo otro es la competencia por los seguidores y los me gusta. Yo, hay dos ejercicios que pongo a hacer a mis estudiantes. Uno es para que lleven la práctica en lo digital, tienen que publicar para pasar 100 noticias en las plataformas. 100 noticias. Muchos de ellos se encuentran demasiado. El otro es ponerlos a decir por qué estudiaron comunicación. Al final, yo les digo que si ellos están estudiando periodismo porque quieren estar en los medios de comunicación, eso lo hubiesen resuelto con un curso de locución y quizás una clase de actuación, ¿verdad? Para preparar su puesta en escena y su capacidad histriónica que funciona muchísimo. Pero, si lo que están en las aulas es por una vida de sueño de fama, realmente están perdiendo su tiempo ahí. Porque antes decían, me imagino que eso se venció, que eso lo quitaron, pero antes decían que el periodista no era la noticia. Que el periodista solamente era la noticia si le pasaba algo. Pero ahora el periodista anda en una competencia por el protagonismo con la propia información. Ya nadie quiere hacer un trabajo en off, todo el mundo quiere salir en cámara. De hecho, cuando a uno le ofrecen trabajo en dos medios de comunicación, tú dices, bueno, en este me voy a pagar, voy a ser optimista, en este me voy a pagar 50 mil pesos. Y en este me voy a pagar 150 mil pesos. Bueno, pero en el que me voy a pagar 50 mil pesos, me ve mucho más gente. Y en el otro, me van a pagar más dinero, pero no me ve tanta gente. Entonces, tú dices, bueno, ¿cuál elijo? ¿Cuál elijerían ustedes, el 50 o el 150? Todo eso lo escucha el celular. Todo lo que a veces yo digo, y se me olvida que está ahí, comienza a salirme de cosas de, que si apartamentos, que si libros, pero vamos a aprovechar eso. Vamos a aprovechar esa cercanía que nos da la tecnología para hacer una comunicación digital de manera responsable, de manera seria, y que pueda trascender. Aquí hay gente muy auténtica en esta sala, que yo le he dado seguimiento, y que me disfruto el trabajo que realizan. Entonces, vamos a aprovechar la tecnología y esta comunicación digital que nos enlaza de país en país, sin ni siquiera conocernos ni tocarlos, para hacer un trabajo que trascienda y para hacer un trabajo que inspire a otras personas que quizás no se terminan de animar a comunicar de manera responsable y, sobre todo, que pueda trascender. Está todo muy de moda las tendencias.